Y seguimos Damas y caballeros, vamos a continuar con la diversión Para mis amigos de Cucho, familia Gavilán, familia Cuellar, lo máximo Los amigos de Huancayo, Jauja, Salud, Salud Sigue vacilándote, sigue divirtiéndote con tu orquesta internacional Quédate, que estamos recorriendo todo el Perú ¡Eso! Música Música ¿Dónde están los que están tomando? Levante la cerveza, levante la cerveza ¡Ahí está! ¡Salud, salud! Lo máximo, salud, pero eso sí, sírvete lleno, seco, volteado, por favor Seco, volteado ¡Claro! Hay que refrescar la garganta Eso Hay que brindar, hay que brindar por el bautizo de Catalina Seguimos Bailando y gozando en esta noche muy especial Con tu orquesta internacional ¡Cate! Seguimos Música ¡Zapatearito! Música 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 Se cansaron, sí o no ¿Se cansaron, sí o no? Todavía, muy bien Esto recién está comenzando Pasen por la cantina Sírvanse llenos Disfruten, bailen Porque esto es lo único que se van a llevarse Hay que vacilarse, hay que divertirse Hoy estamos celebrando este lindo y hermoso bautizo De Catalina y su cumpleaños también, por supuesto Hay que hacer un brindis Hay que brindar, hay que brindar Hay que brindar, por supuesto Para la hermosa Catalina Y seguimos Con tu orquesta internacional ¡Cate! ¡Y ahora! Música 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 Ahí está por acá la señora, levante la mano. Las chicas solteras, pero que están tomando, que están tomando, que están tomando. Levante la mano. Ya no hay por acá. Seguimos. Y los chicos solteros. ¿Dónde están los chicos solteros? Eso es lo máximo. Ahí está. ¡Salud, salud! ¡Salud con tu orquesta internacional! ¡Qué até! ¡Y este zapateadito! ¡Za, za, zapaterito! 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 ¡Za, 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 zapaterito! Para mis amigos de Ayacucho ¿Dónde están los amigos de Ayacucho? ¡Levanten la mano! ¡Ay! Está en lo máximo Mis amigos de Huancayo Que también están presentes el día de hoy Los amigos de Jauja ¿De qué otra parte del Perú están presentes por acá? Apurímac La gente de Apurímac ¡Levanten la mano! Apurímac Ahí está lo máximo ¡Andahuaylas! Apurímac ¡Avancay! Ahí está ¡Ay, ay, ay! Lo máximo Seguimos con Torquesta Internacional ¡Avancate! ¡Trae la familia Cuellar! ¡Avancate! 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 Gózate, gózate, así, así Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea Eso, damas y caballeros, fuerte los aplausos Hay cariño o no para tus amigos de la Orquesta Internacional Cate Fuerte los aplausos ¿Dónde está la familia Koyki? Familia Koyki, levanta la mano Para los padrinos, los padrinos Sebastián Koyki, ahí está lo máximo Ahí está por supuesto ahí, levantando las copitas A ver toditos, levanten su vaso, levanten su vaso toditos, todos Arriba, abajo, al centro y adentro Salud, salud Seco volteado, por favor, seco volteado Ahí está lo máximo Hay que hacer un brindis Por la bautizada Seguimos Bailando y gozando Con tu Orquesta Internacional ¡Cante! 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 ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Y esa vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo máximo! ¿Quiénes están bailando más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres están bailando más, ¿no? Las mujeres están bailando más. Las mujeres están zapateando. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo máximo! ¡Seguimos! Por supuesto, hoy, en esta fecha especial, el bautizo de esta linda y hermosa niña. Y bailamos con tu orquesta internacional. Que atée hasta las últimas consecuencias. Y ahora, pero hay que zapatear, hay que zapatear toditos. Los que están sentaditos, los invitamos a pasar a la pista de baile. ¡Y seguimos! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! Y nos vemos allá. ¡Me escucho! Orgulloso me siento de ser guamantino Orgulloso me siento de ser guamantino Mi tierra querida, mi tierra previdiosa Mi tierra querida, mi tierra previdiosa ¡Eso! Recorre todos sus caminos Cuando uno recorre todos sus caminos Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 9 de diciembre Y la gente de Ayacucho Y los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Y cómo bailamos atolitos y hermosos carnavalitos! ¡Satando, satando, satando, satando! Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Orgullosa, mamandina, prevenciosa ¡Ayacucho esa noche! ¡Ayacucho! ¡Eso! ¡Satando, satando, satando! ¡Satando! ¡Preden mis amigos de Ayacucho! ¡Bailamos estos hermosos carnavalitos! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Chi, chi, 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 chi! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Chi, chi, 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 chi! Ya los nueve meses lavando pañales Ya los nueve meses lavando pañales ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Chi, chi, 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 chi! Ya los nueve meses lavando pañales Ya los nueve meses lavando pañales ¡Enrico! ¡La gente linda de Ayacucho! ¡Y nos vamos a bancar! ¡A Pulima! ¡Salud, salud! ¡Y cómo bailamos estos hermosos carnavalitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud! ¡Cómo dicen! Desde lejos he venido ¡Fuerte! Solamente por quererte Yo quiero que cante conmigo, ¿ah? ¡Fuerte, fuerte, ah! Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Eso! Y los brazos se arriba Los brazos se arriba Los brazos se arriba La chena se arriba La chena se arriba ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! Te quiero mucho ¡Eso! ¡Chene! 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 A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros Si alguna vez lo has pagado Demuéstrame tus papeles Si alguna vez lo has pagado Demuéstrame tu recibo ¿Acaso para qué me habéis? Te puse puñal al pecho ¡Acaso para que me quieras! Te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme? Cholito que me casara ¿Qué te costaba decirme? Cholito que me quedo ¡Voy! ¡Así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Aaah! ¡La gente de Ayacucho! ¡La gente de Curima! ¡Avantay! ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Eso! Corazoncito no llores Corazoncito no sufra Corazoncito no llores Corazoncito no sufra Por una guamanguinita Por una ayacuchana Por una apurimeña Por una anahuahilina ¡Eso! ¡No le digas, no le digas! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Esa guamanguinita Esa ayacuchana Esa atahuahilina Esa y calimeña Pero no le digas Pero no le digas ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Para ayacucho! ¡Tierra de los carnavales! ¡Eso! ¡Sí, saltando, sigue bailando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba, abajo! ¿Cómo dice? ¡Arriba, abajo! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Así, así! ¡Seguimos, seguimos, 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 ya! ¡Arriba, abajo! ¡Fuerte! ¡Arriba, abajo! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Somos porque esta intentación al cante! ¡Con estos hermosos carnavalitos! ¡Para mis amigos, vayacucho! ¡A Purima! ¡A Bancay! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! Vengo solterito, no vengo casado Vengo solterito, no vengo casado ¡Vengo solterito, no vengo casado! ¡Cazando, vamos, vayacucho! ¡Y aquí, chiquimansi! ¡Para mis amigos, vayacucho! ¡Y la solterita con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bien eso! ¡Sigue saltando, sigue, sigue, sigue bailando! ¡Y los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Yo no soy más alto, encuentro un corazón Yo no soy más alto, encuentro un corazón Yo soy duraznito, de una sola cepa Yo soy duraznito, de una sola cepa ¡Salud, salud, 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 la gente libre! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Salud, salud, la gente libre de Ayacucho! ¡Salud, salud, salud, la gente libre de Ayacucho! ¿Y dónde caen las chicas fieles? ¡Muévate la mano las chicas fieles! ¿No hay chicas fieles? ¿Qué pasa? Y los chicos fieles Levante la mano, levante la mano Si Acá estamos, acá estamos Y nos vamos a Ayacucho A Purimán Salud A Bancay Y como dice A Y seguimos Y seguimos Y seguimos bailando Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando Estos lindos y hermosos carnavalitos Para mis amigos de Ayacucho Salud, salud, salud Las charas arriba, las charas arriba, las charas arriba, las charas arriba Eso Damos ahí caballeros Fuerte los aplausos Vamos Amén.